Buenísimas gracias a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es sábado, ¿qué tal? Hoy es sábado, son las 9 menos cuarto de la mañana, acabo de venir de sacar a Pluto. Ay, qué paseo más bueno hemos dado. O sea, me ha encantado, normalmente entre semana, ahora lo saca Diego, porque yo preparo, bueno, preparamos a los peques y tal, y ya cuando se están lavando los dientes, sale Diego con Pluto, y yo luego salgo con los peques, y entonces ya viene, les da un beso y tal, y ya Diego se va de paseo con él. Entonces así yo también por la mañana aprovecho un montón para, pues eso, para seguir avanzando, para trabajar, para robar a los peques, para ducharme y tal, y prepararme en el caso de que no vaya a hacer deporte, y si voy a hacer deporte, pues mira, más tiempo tengo. ¿Qué es eso? Ah, nada. Bueno, pues eso, entonces, la verdad es que así nos vamos organizando muy bien, pero sí que es cierto que me encantan los paseos de por la mañana con Pluto, pero ahora con la vuelta al cole, claro, como ya tengo que llevar a los peques al cole, y se tienen que arreglar y tal, pues aunque lo hacemos entre los dos, pero claro, pues el tiempo que antes se acababa Pluto por la mañana, yo tempranito con los peques a las 7, ¿os acordáis? Que lo grababa en los vlogs, y ahora lo tengo que emplear en, pues seguir avanzando en mi trabajo, para luego ya que se despierten y ponernos ya con la rutina de mañana a tope, ¿no? Así que, que así vamos. Algún día sí que lo he sacado, porque de repente, pues mira, me apetece, para lo que estoy haciendo lo saco, me doy una vueltecita y tal, y luego le daría una vuelta un poquito más larga, pero hoy la verdad es que muy bien, hoy muy bien. Bueno, todavía no me he duchado ni nada, o sea, me he lavado la cara, eso sí, pero no voy ni peinada ni nada, de hecho, me he puesto esta sudadera, llevo debajo el pijama, he salido a la calle y me he puesto otro pantalón, el del pijama no lo llevo, llevo un pantalón de chándal cortito, pero me he puesto pues esta sudadera para salir a la calle. Como os digo, Diego ha estado ya despertándose, los peques están sentados ya para desayunar, y yo voy a preparar el desayuno, tanto el mío como el de, como el de los peques. Así que voy a ello, por cierto, hoy es el día, hoy es el día en el que, por fin, ahí están las zapatillas que me las he puesto para sacar a Pluto, las he dejado ahí para subirlas, en el que se llevan un montón de cosas de las que hay ahí dentro, por fin, o sea, de verdad, voy a poder avanzar, Dios mío, voy a poder avanzar ya, voy a organizar todo, voy a sacar cosas al garaje, aunque bueno, tenemos que tener el armario todavía del garaje que queremos poner, así como grandote, pero de verdad, o sea, hoy voy a ver un poquito más ya la claridad, porque esto me quita mucha energía, de verdad, mucha, mucha. Os tengo que enseñar algunas compritas que hicimos ayer de la casa, compramos vasos, que hemos renovado todos los que teníamos, porque ya de la mudanza se nos rompieron unos cuantos, y además estaban ya de tritus, que digo yo, compramos también vajilla nueva, perdón, sí, bueno, la vajilla también la hemos comprado, pero nos tiene que llegar, que no estaba, solo quedaban un par de platos, y claro, pues queríamos la vajilla completa, entonces la han tenido que pegar el corte inglés, y nos llegará seguramente la semana que viene, pero también compramos cubiertos, entonces luego os lo enseño, y ya nos han llegado las sábanas para la cama nueva, Dios mío, qué ganas tengo ya de que nos llegue la cama, o sea, estamos durmiendo en un colchón en el suelo, además de hecho muchas personas me preguntáis, Ani, ¿cuándo vas a hacer el house tour? Y digo, en cuanto me traigan la cama, y despeje esa parte, que eso ya se queda hoy un poquito más despejado, pero es que ahora no me siento con fuerza de enseñaros, porque os vais a hacer una idea que no es, porque es locura, o sea, claro, al final es que, ¡ay! ¿qué pasa? Entonces, yo creo que la semana que viene, o la siguiente, ya está el house tour, para que podáis ver la casa, y luego también me gustaría tener el césped, bueno, es que me gustaría también tener los armarios, no sé si hacer un house tour actual, en plan, tal y como está, ahora de decir, mirad cómo comenzamos, y luego ya cuando lleguen los armarios, el césped, la oficina, y todo, hacer como un house tour actualizado, para que se vea como la diferencia, igual hago eso, no sé, ¿qué pensáis? ¿qué opináis? Contadme. Me voy a hacer una tortilla, de un huevo y una clara, y un poquito de pan. Voy a poner la pinza, que estaré más cómoda. Ahí, luego ya, como Ana ha venido a buscar eso, luego ya me ducharé. Hombre, hija, pero, dice María que le gusta mucho el batido que le he hecho, y como le gusta tanto, no bebe, para guardárselo. Cariño, pero disfrútalo, tú tienes que disfrutarlo, y luego... Hombre, pero tú lo disfrutas, y luego recuerdas el sabor, y ya está. Pero, hija, tienes que... Si te gusta tanto... Lo que querrás decir es que te lo quieres tomar más despacio. Bueno, pues mirad, llevamos toda la mañana con este tema, y al final, ya está esto despejado, por fin. Bueno, ya sabéis que aquí vamos a poner una puerta, todavía estamos deliberando a ver si va a ser estas de hierro con cristal, o de madera. A mí de madera me tira mucho, porque a mí la madera me encanta, y la verdad es que, no sé, me gusta. Pero la de hierro también está bien. A ver, todavía falta, pero porque ya sabéis que todavía nos tienen que llegar, lo tengo en todos los blogs, nos tienen que llegar a los armarios, y también nos falta el armario del garaje, que es un armario que ocupa... O sea, que es enorme. Entonces, pues claro, hay cosas, por ejemplo, toda esa parte, o sea, ese... Esas cajas de herramientas se van al garaje, esa bolsa, que es lo de... Ese es el hinchable del jardín también, o sea, que hay muchas cosas que se van a ir a la parte del garaje guión trastero, porque vamos a hacer ahí como un espacio, y entonces con armarios y demás, y entonces así pues lo tenemos todo como más organizado. Pero por lo menos, es que no sabéis cómo estaba esto, o sea, no os podéis imaginar cómo estaba esta habitación. Era un completo desastre. O sea, estaba llena de cajas, de cosas, y en toda la mañana, ya despejadito. Bueno, tengo a María arriba con sus vecinas jugando. Y han venido también unos amigos que ha ido Diego a buscar después por un tema, y también han estado en casa, y bueno, y mis suegros también, así que... que hemos estado a tope, y mientras también pues organizando todo esto. Todo eso son mis libros, o sea, mirad, esto, esta caja son libros que me he leído y que he escrito, mirad, aquí hay algunos. Estos son todo caja de libros a tope, aquí también hay algunos, por ahí también hay algunos, que ya cuando tenga la estantería, que seguramente la voy a poner aquí, pues entonces ya colocaré los libros, y estas cajas se irán a la parte del garaje guión trastero. Ah, y aquí también hay más libros, ya veis, o sea, es que de todo lo que estáis viendo, como podéis observar, mucho son libros. Entonces cuando tenga la estantería ya, será otro tema. Esta es la cajita de todo lo que tengo de AP, ya veis, o sea, lo que es para... no de todo lo que tengo, sino lo que... las cajitas con las que hago, veis, con las que hago las... los packs de bienvenida. Y por aquí tengo también lo del yoga, esto es lo de los aviones, veis, las almohadas de los aviones, bueno, pues todo esto ya cuando tenga los armarios será otro tema, otro tema. Esto se irá a la parte del trastero, digamos, esto es lo de verano, que se irá a los armarios, ya veis, o sea, y esto es lo que tenía en la otra casa que quiero colgar, lo que pasa que es que hasta que no tengamos definida la oficina, no sé dónde voy a colgar la placa de YouTube. Y este cuchillo ya lo voy a guardar, que estaba abriendo cajas, y esto también. ¡Ay, que despeje, por favor, esto ya me da mucha tranquilidad! Aunque digáis, madre mía, aún tienes ahí... Pero es que sé que esto, ya sé lo que hay, ya sé dónde va, y no es que tenga que pensar ahí esto a dónde lo pongo, no, es que ya sé dónde va cada cosa, lo que pasa que todavía no tengo el almacenamiento donde tengo que meter estas cosas. Pero ya está, limpieza hecha, hemos tirado un montón de cosas, o sea, ya hice limpieza cuando, con la mudanza, pues ahora ya, o sea, ni os cuento. Ahora ya miramos hacia allí y ya está despejado. Tengo todavía también la piedra de la escalera, ya sabéis que sobró y la queremos forrar esto, y queremos ver si forramos esta parte de aquí, porque aquí va un armario, ya os dije, un armario así como con unas puertas con molduritas, buenísimas, y estamos pensando si forrar esta parte con esta piedra o ponerlo fuera, no sabemos lo que vamos a hacer, pero bueno, algo haremos de momento, esto en cuanto tengamos también los armarios del garaje y un trastero, lo sacaremos fuera, pero de momento lo queremos dejar ahí, que a mí me pone muy nerviosa, de verdad, o sea, yo le digo a Diego, pero no lo podemos poner en otro sitio, que no se vea tanto, entonces igual lo que hago es trasladarlo aquí, ahí dentro, que es donde está todo esto, y así ya por lo menos esto se queda despejadito. ¿Qué tal? Por aquí estamos haciendo la comida. Bueno, ¿sabes lo que vamos a comer? ¿Esto quieres? ¿Esto? Vamos a comer algo que no hemos hecho nunca en casa, pero la última vez que fuimos a Ikea nos quedamos a comer allí y yo me he comido las hamburguesas vegetarianas, que me encantaron. Y hoy se ha ido Diego a Ikea, se ha ido a por esta tabla, por unos soportes y demás, y ha comprado en la tienda de alimentación de Ikea, ha comprado unas albóndigas vegetarianas, como las que os sirven allí, así que las está haciendo a la sartén, y luego ha comprado también para hacer por la plata, del de allí, que va aquí, en estas bolsas que viene como congelado, no sé. Así que eso es lo que vamos a comer, igual nos hacemos también una ensaladita o algo así, por cierto, tengo que enseñaros que ayer nos fuimos de, nos fuimos a comprar unas, bueno, nos fuimos a comprar en realidad cubiertos, y terminamos con una vajilla completa y vasos. Los vasos son ideales, los cubiertos también, y la vajilla también, pero la vajilla no la tenemos, os lo he dicho esta mañana, no me acuerdo si os lo he dicho esta mañana, creo que sí, ¿verdad? Sí, no, os lo he contado a mi suegra, ya no lo recuerdo, que la vajilla no la tenemos, porque nos llega la semana que, sí, os lo he contado, nos llega la semana que viene, luego os he enseñado los vasos, ahora voy a terminar de hacer la comida, porque creo que se me van a quemar, ¿Veis? Son las hamburguesas de ahí, entonces hemos cogido una vajilla, que es muy sencillita, muy sencillita, pero ya os lo enseñaré, cuando nos llegue, y os tengo que enseñar también, ahí estoy aquí, estoy aquí contándoos todo, mientras grabo las albóndigas, y también las sábanas, os quiero enseñar, creo que ya os lo he dicho todo esto esta mañana, pero no me acuerdo, me he liado con la habitación, ya me he concentrado tanto ahí, que ya no recuerdo lo que os he dicho y lo que no, vale, vamos a ver qué tal queda esto, vamos a ver, y el lunes seguramente vamos a ir a una tienda de lámparas, ya para mirar las de la isla, las del salón, que además es una tienda de lámparas que también te mueven, los que nuestro, un vecino nuestro ha ido a esa tienda de lámparas, y también tenía que mover puntos de luz, y dice que se los han movido también, dice es que han venido a colocarnos las lámparas, y nos han movido los puntos de luz, y digo uff, maravilloso, que vemos, y así ya, podemos ya tener las lámparas también, esto se pone así, me he quedado a tope, dormida en el sofá, pero no os podéis imaginar, o sea, una cosa, esto es un trozo de cartita de estas, o sea, una hora, y me ha sentado tan bien, me he despertado, me he ido directa a comerme algo, me he probado un poquito de jamón con esto, y me dice María, buenos días, y le digo, ay mira, le digo, mira, déjame habituarme, a mi estado de persona despierta, que llevo una hora durmiendo, y estoy que no sé, ni qué día es hoy, todavía, que hiciste, por favor, por favor, bueno, os voy a enseñar lo que he comprado ya, por fin, lo primero, los vasos, ayer fuimos al corte inglés, y me enamoré, de estos vasos tan bonitos, que son verdes, como el color de la isla, la parte baja de la isla, y tienen también, veis, como un dibujito, son bastante grandotos, a nosotros nos gustan los vasos grandes, estamos a tope con el verde, como podéis observar, mirad, están super chulos, compramos 12, de estos, aunque seguramente compremos 4 más, por si acaso, pero no habían, de hecho, bueno, de hecho nosotros queríamos 12, pero solo había 11, así que, como nos dijeron que inmediatamente, en cuanto, de forma automática, el corte inglés veía que no había vasos, se hacía un pedido, entonces dice, recibiremos la semana que viene, seguro, así que seguramente nos llevemos, en este caso 5 más, bueno, y después compramos también, unos cubiertos, voy a sacar uno de cada, compramos dos cajas, porque venían, 24 piezas, y quisimos comprarlos, pues por si viene gente, que haya para todos, entonces compramos dos, y tenemos ahora, pues 12 de cada, 12 tenedores, 12 cucharas, claro, 12 de cada, mirad, son así, ¿veis? son aptos para lavavajillas, eso es una cosa que le pregunté, porque como, parecen de madera, pero no es madera, yo pensaba que así queda madera, porque he visto algunos, que son de madera, y claro, no son aptos para lavavajillas, y me dice, no, esto es apto completamente, esto no es madera, que pasa que, tiene la apariencia, y son súper chulos, la verdad, es que son, ah no, ya no tengo la caja, la tiramos, os los voy a enseñar, pero veis, están en el corte inglés, y están muy chulos, estos cuánto nos costaron, creo que como 60 euros, cada caja, sí, cada caja 60 euros, y los vasos, creo que valían 5 euros cada uno, sí, creo que sí, 5 euros cada uno, y luego, compramos una vajilla, muy sencillita, porque claro, si ya metemos este vaso, comprar una vajilla con dibujos, y demás, ya nos parecía demasiado, entonces, compramos una vajilla, que es blanca, con un ribete color verde, como este, este color verde, alrededor así, más gordito, muy normal, muy básica, pero, pero, muy mona, y también, os voy a enseñar, que hemos recibido, las sábanas para nuestra cama, que espero, por favor, que nos llegue esta semana, os lo enseño, fuimos a Zarajón, y, a nosotros hay un tejido, que nos encanta, para las sábanas, nos encanta, se llama Cotton Jersey, y lo vimos, cuando viajamos una vez a Miami, uno de los viajes, uno de los viajes que hicimos a Miami, que yo os hablaré de esto, en otro vídeo, el tema de los viajes a Miami, si vamos a volver y todo eso, os hablaré en otro vídeo, si acordáis, que antes viajábamos bastante, viajamos como cuatro, tres veces al año, hace un año viajamos cuatro veces, bueno, el caso, que os hablaré acerca de esto, en otro vídeo, pero en uno de esos viajes, encontramos unas sábanas de Calvin Klein, que nos encantaron, por el tejido, nos encantaron, y estuvimos buscando por aquí, muchísimo, y lo encontramos, y de repente un día, vimos que estaba la sábana, que estaba, ese tejido de sábana, estaba en Zarajón, y encontramos que en Zarajón, estaba la sábana bajera, y cobramos la sábana bajera, porque era gris, y a mí no me apetecía tener gris, a mí el gris no me gusta, bueno, es que me he cansado mucho de gris, no es que no me guste, es muy bonito el gris, me encanta llevarlo en ropa, me encanta, pero para la decoración, para tal, me ha cansado mucho, porque lo he utilizado mucho, durante todos estos años, entonces, nos fuimos, ahí como digo, el otro día entramos en Zarajón, y vimos que estaba, la sábana de corto en jersey, en otro color, que no era gris, en este caso, en verde, esto es porque no teníamos, porque había gris, o verde, ahora, o parece que granate, pero granate no nos apetecía tanto, entonces, pues bueno, las hemos cogido verdes, y hemos cogido dos fundas de almohada, una bajera, y una funda de edredón, y nos llegó, veis, y nos llegó el otro día, y es, o sea, de verdad, si, podéis ir, a Zarajón, o, sí, es que yo no lo he visto en otro sitio, la verdad, y tocar este, o sea, dormir con esto, tiene que ser, impresionante, entonces, ahora, lo que voy a hacer es, quitarlas, quitar todo esto, lavarlas, y, cuando, llegue nuestra, nueva cama, utilizarlas, porque esto es, además, tiene dos colores, de verde, verde oscuro, y verde más claro, bueno, voy a volver a guardar esto aquí, porque hoy no voy a poner la lavadora, ya he puesto esta mañana unas cuantas, y ya, me he recogido todo ese armario, fluto, abajo, sabes que ahí no, se sube en el pub, que tenemos, en plan de, encima de, que no tenemos mensaje de centro, tenemos un pub, para poner los pisos y se sube ahí, y no, porque además está la manta, son las ocho y media de la tarde, me he ido a las seis, a casa de una vecina, a tomar algo, y hemos acabado, diez, que seguimos tomando cosas, o sea, que guay, la verdad es que nos estamos pasando, súper bien, estamos tan a gusto aquí, de verdad, o sea, nos encanta, nos encanta, y nos estamos pasando en grande, pero claro, son las ocho y media, y he venido, porque a Alejandro le he tenido que cambiar, que hemos tenido una pequeña fuga, pero, si no, ahí estaríamos, y ahora, le he cambiado, y ya me vuelvo otra vez, porque ahí están todos, todos los niños, bueno, que gozada, pero claro, no, no he grabado nada, o sea, porque íbamos a ir todos los vecinos, bueno, todos no, porque hay algunos que no están, pero, los que estamos, ahí estamos, de charla, tomando algo, más a gusto que para qué, al parque quieres ir, quieres salir, pero todos los, no, pero los animales no pueden salir, cariño, los animales no pueden salir, quiero salir, sí, vamos a salir, pero con los animales no, porque no puedes salir con todo eso, cuida, Plutón, cariño, y tu Plutito, que mi amor, tu Plutito, que, eh, que pasa, eh, que pasa, Ezi, que bonito eres tú, eres tan bonito, tú mi amor, y esto que estaba aquí, ya vienen todos, los niños, van de casa en casa, estos son los pequeños, que compramos los dos en Mercadona, y que están buenísimos, hay que hacerlos en la freidora, lo que pasa que a nosotros, no nos gusta tampoco hacerlo, bueno, o con abundante de aceite, pero nada, nosotros lo hacemos, eh, no a la plancha, pero con muchísimo menos aceite, del que se debería, y están ricos, lo único que no se deshace el quesito, por dentro, como si lo hicieses en la freidora, pero están deliciosos, y también he estado yo haciendo por aquí, una ensaladita con, nada, tomate con mozzarella, y tomate con mozzarella, muy rico, espera que quema cariño, yo también quiero uno por adentro, que hay, quesito, mamá, un día cuando sea, el Halloween, hacemos las momitas esas, que las momitas esas, con las salchichas, estaban buenísimas, oh, te acuerdas, si las podemos hacer un día, claro, ahí son por dentro, si se hacen en la freidora, si se hacen en la freidora, el quesito, está más derretido, entonces, como que, pero, claro, nosotros como no lo hacemos con tanto aceite, no llega a derretirse el queso, pero está buenísimo, yo esto, lo probé por primera vez, en, en Miami, que fuimos a una fiesta, venezolana, y los probamos, y nos encantaron, los de allí estaban mejor, obviamente, buenísimos días, ¿cómo estáis? ¡Feliz domingo! Madre mía, o sea, hacía, yo creo que, casi un mes, que no practicaba yoga, en serio, lo necesitaba, son de estas cosas, que no te das cuenta, que las necesitas, hasta que no las practicas, cuando lo haces, dices, madre mía, es que esto no, esto es maravilloso, y eso que he estado 10 minutos, pensaba estar más, pero Alex se ha despertado, entonces ya, no he podido practicar, más tiempo, pero bueno, por lo menos, he hecho 10 minutitos, he encontrado, un rincón, no sé si hacer, es que, tengo que encontrar un rincón, hasta que nos, pongan el césped artificial, que yo creo que, espero que esta semana, ya lo pongan, o la que viene, como muy tarde, pero bueno, mientras tanto, lo he hecho, en la habitación, que va a ser nuestra oficina, también he pensado, debajo de la escalera, también puedo hacerlo ahí, pero, no lo sé, pero tengo que hacerlo cada día, o sea, ya, porque, da igual el lugar, además, lo estaba pensando, después que he terminado de hacerlo, digo, da igual el lugar, o sea, que tengas espacio, obviamente, para tener movilidad, pero da igual el lugar, lo importante es hacerlo, eso es lo importante, bueno, Alex está despierto, Mariano, y voy a hacer el desayuno, de los peques, y, y ahora ya se levantará Diego, también, y me iré a sacar a ploto, así, si se levanta María, pues me iré con los dos, y damos un paseíto juntos, sí, yo creo que voy a hacer eso, pero primero, que desayunen, o igual, no sé qué hacer, no sé qué hacer, voy a preparar el desayuno, y si María se despierta, me la llevaré, me llevaré a los dos, y se saca la ploto, y así lo sacamos ya, porque le he abierto, he abierto la puerta, del jardín, y ya se iba hacia el jardín, y lo he metido, porque no quiero que se acostumbre, ahora es tierra, ahora es que el porche, que es como de maderita, que no es maderita, es como una baldosa, pero que parece madera, y luego tenemos, lo que será el césped, pero ahora es tierra, entonces no quiero que se acostumbre, a hacer ahí sus cosas, porque claro, ahora es tierra, pero en breve va a ser césped, y no quiero, entonces directamente he dicho, para adentro, y creo que lo voy a sacar ya, voy a preparar el desayuno, y espero que María se desperte antes, al final he salido con María, Pluto no, o sea, Pluto, Alejandro no quería salir, y se ha quedado con papi, vamos, y aquí estamos de paseo, paseíto mañanero, hoy no hace sol, ahí está el día, flores, hay muchísima gente andando, por este paseo, un montón, así son las 8 de la mañana, haciendo su ejercicio mañanero, voy a hacer una prueba, a ver qué tal, bueno ya me he duchado, cambiado, oye, ya no me pega ir con ropa de verano, estamos ya en septiembre, ya no me pega, ya no me apetece, ir con ropa, si ya me apetece un poquito más de fresco, no sé, es que no me veo, no me veo ya con pantalón corto, no me veo con camiseta de tirantes, me veo como, no sé, como ya estoy blanca, además me apetece ya otra cosa, me apetece ya otra cosita, la verdad, quiero hacer una prueba que he visto, y es que quiero, limpiar el sofá, de una manera que he visto por internet, tengo a Alejandra a tope, bueno María ha seguido con una amiguita, que va a venir ahora, porque viene además una amiga mía, a comer a casa con sus dos hijos, y los chicos se van, Diego y su marido, son muy amigos desde que eran pequeños, y entonces han quedado con más amigos, para salir a comer, y entonces ella se viene aquí con sus dos hijos, y nos vamos a pasar aquí el día, pero bueno, el caso, que quiero hacer una prueba, porque he visto por internet, que hay una manera de limpiar el sofá, y las alfombras muy buena, quieres un yogur, ahora te lo doy cariño, y voy a probar, a ver qué tal, y os lo voy a enseñar, si me gusta, lo compartiré en un reel, de esta semana, sabéis que estoy haciendo reels así, de truquitos, hoy he puesto uno de truquitos, para manualidades, para hacerlas más sencillas, y mejor, o sea, más sencillas, más fáciles, y no manchar, casi no manchar, así que, idos a mi cuenta de Instagram, y seguidme por allí, porque publico, casi todos los jazz reels, de diferentes cosas, o sea, de organización, de trucos, de, en fin, un poco de todo, yogur, que os animo, a que me sigáis también por allí, consiste en, coger un cuenco con agua, ahí está, se pone un poquito de detergente, un poquito solo, no todo, porque claro, así, se echa un poquito de detergente, un poquito, sí, hemos echado un poquito de detergente, ahora, se coge un trapo, yo voy a coger este, que es blanco, lo ideal sería coger uno de estos, pero claro, con uno de estos, a ver si lo veis aquí, con uno de estos, no ves si realmente funciona o no, porque claro, aquí no se ve tanto la suciedad, entonces, voy a coger este, se moja el agua, que por cierto, está caliente, no sé si os lo he dicho, se escurre, para que esté húmedo, pero que no caiga ninguna gota, a ver qué tal, así, hombre, esto que dejará buen olor, porque al final, pues lleva detergente, ya está, vamos a, le voy a escurrir un pelín más, vale, y ahora, esto se pone así, y se pone la tapa de una olla, vale, ahí está, bueno, y ahora, vamos al sofá, quedaría así, ¿veis? hay que, hacer así, a ver, vamos a dar la vuelta, sí, mirad, mirad, ¿veis la suciedad aquí? y eso que aspiramos el sofá, dos veces a la semana, buenas tardes, ¿cómo estáis? son las 7 de la tarde, comenzamos la rutina de noche, acabamos de entrar en la urbanización, que hemos estado ahí un ratito, se han ido, ay, la otra zapatilla, ven, cariño, espera, bueno, pues eso, hemos estado, con, ha venido una amiga, con sus hijos a casa, un momento, que me centro, estas sándalas fuera, hoy, que los, eh, han tenido comida, ellos, entonces, ha venido la mujer, de un muy buen amigo de Diego, y también es amiga mía, ¿uvas yo chis? ¿uvas yo chis? pero ahora no, cariño, después de cenar, ahora es la hora del baño, están agotados ya, y, nada, ya está comiendo aquí, con los peques, está alejando, ¿uvas yo chis? está muy cansada, y eso que ha dormido, sí está, pero bueno, pues eso que han estado los peques, jugando un montón, es que, oye, que bien sientan esos ratitos, en los que te sientas con una amiga, a hablar, desconectas, móvil apartado, hablando de todo, o sea, hemos estado muy a gusto, ya están los peques bañaditos, ya están los peques bañados, y tú qué, tú qué, al tigre, ven, que te pongo los calcetines, venga, no, todo el día pegado, todo el día pegado, lo llevo todo el día pegado, ¿qué quieres? ¿qué quieres? si llevo todo el día, contigo, María está poniendo el pijama, Alejandro ya lo lleva, me queda a peinarle, y bueno, los calcetines, y a ti también te tengo que peinar, que si no, luego se te quedan unos enredones, y ahora lo que vamos a hacer, es la cena, y ya los he preparado el uniforme de mañana, lo tienen ya cada uno, en su cómoda, ya preparado el de Alejandro, también está el de María, preparadito, pero María lo tiene colgado, no lo tiene en la cómoda, no lo tiene en la cómoda, ya tienen todo, ropa interior y todo, tengo todo ya, mira, Alejandro colocando, estos son los zapatos del cole, Alejandro colocando, batillas, ¿sabes qué? es que Paula y mi vecina Carolina, van a tercero de infantil, claro, ¿por qué? pues porque son más pequeñas que tú, ten bebé, me lo regaló mi profe, que tenía en primero de primaria, tú conoces que te quedas, que no me lo agregó, y luego ella, y antes creía, me lo he perdido, me lo he perdido, y luego, noto algo en la cabeza, y era la pinza, es que estaba con mi vecino, con Inés, Inés, en el colegio, que vino a casa, que sí, sí, vale, se lo voy a dejar, que se seque al aire, ¿vale cariño? que no te quieres peinar, mira cómo se peina Alejandro, muy bien, tengo que ir a cortarle el pelo, Alejandro, pero que repeinado está, mira, míralo él, y este, algo te ha picado aquí, le ha picado algo, ven que te pongo los calentines, y ya bajamos, por aquí estoy preparando la cena, tortilla de atún, unos, espárragos verdes, a la sartén, con, sal gorda, están buenísimos, a mí esto me encanta, y ahora, y ahora me falta poner aquí, un poquito de arroz, que voy a poner, nada, un peliné, solo, porque, si no, peliné, arroz, 7 de la mañana, las 6 y 58, en concreto, acabo de terminar de editar, el blog que estáis viendo, y, como siempre, no lo había despedido, y siempre tengo que despedirlo, después de editarlo, porque me doy cuenta de ella, me tomo el café entero, bueno, como siempre, deciros que no olvidéis, suscribiros al canal, seguidme por mi cuenta de Instagram, que os voy a dejar por aquí, eso no os olvidéis tampoco, porque la verdad que estoy publicando, todos los días, o casi todos, un día a la semana no, pero stories sí, entonces por ahí también podéis ver cositas, y quizá pues os puedan parecer interesantes, así que aquí tenéis mi cuenta de Instagram, y muchísimas gracias, de verdad, por haber visto este vídeo, que paséis un grandísimo día, les mando un beso enorme, gracias.